¡Namasté, Warriors! Un abrazo muy fuerte a todas y todos aquellos que ya partieron, pero que quedan en nuestro corazón, por supuesto, por siempre. Hoy día 1 de noviembre, ya veis, además. Paraíso tropical. Es que ya, ya que os voy a decir. Mira, hoy también además hace el aniversario, hace un año que llegó Blas, el óseo roquero que ha movido bien el pandero y la guitarra, elevando la vibración. Un honor. Y pues que, que ya lo dijo Camarón, que si tiene frío, busca candela. Volando, 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 volando voy. Más que otra cosa, si os puedo aconsejar algo en estos momentos, es que mantengáis el corazón alegre. El proceso geoclimático y bélico tiránico está ya. Así que, bueno, si habéis hecho los deberes, pues nada, temeréis. El problema es cuando sabes que no has hecho lo que tenías que hacer. A sonreír, a bailar. Un saludo muy fuerte a Isa, que ayer estuvieron Oscar y Alex. Y ahí había una conexión increíble, ya lo sé. Que siempre has estado en mi corazón, amiga. Para eso no te olvida. Y nada, pues eso, que a sonreír, a alegrar vuestro corazón. Y bueno, ya que no le he dedicado todavía nada a nuestro querido Camarón, pues ahí va para ti, Camarón, que también estás allá arriba, palmeando. Ay, José, yo te canto, Camarón. Te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Ay, José, yo te canto, Camarón. Te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Llega la rumba, la rumba total. Buena ruta, hermano.